Lugares como estos se convierten al caer la noche en rincones oscuros, sin visibilidad y solitarios. Los llamados puntos negros se lo ponen muy fácil a los agresores. Y lo cierto es que las jóvenes vascas cada vez tienen más miedo a sufrir una agresión sexual. Una de cada tres reconoce sentir miedo a caminar sola por la calle y de noche ante el riesgo de una agresión. Según el Instituto Vasco de Medicina Legal, en 2014 las agresiones sexuales aumentaron en Euskadi un 20%, hasta sumar la cifra de 242. Dato preocupante, ya que además los ataques sexuales a mujeres son cada vez más violentos. El pasado 27 de junio, a eso de las 9 horas, una menor en aparente estado de embriaguez era atacada sexualmente por un hombre de 29 años en plena Gran Vía Bilbaína. Por suerte, una patrulla de la Archencha pudo detener al joven antes de que los abusos sexuales llegaran a más. El 9 de junio, en Donostia, una mujer era agredida sexualmente por un hombre a las 8 de la mañana en las inmediaciones del Monte Urgul. El 21 de mayo, una joven de 24 años fue atacada por un agresor sexual en la zona de Zorrozaurre, en Bilbao. Al parecer, la chica se encontraba sacando fotos en una zona solitaria, cuando de un callejón salió un individuo que empezó a manosearla. La joven se resistió y en el forcejeo, el agresor le acabó asestando dos pinchazos en el vientre. El 8 de marzo, en Villabona, una chica de 19 años denunciaba una agresión sexual. El intento de violación se produjo a las 6 menos cuarto de la mañana, cuando la joven se dirigía sola a su domicilio. Por las cosas que se escuchan así, por precaución, intentamos ir acompañadas. Si es de chicos, mejor que ir con chicas acompañadas. Yo siempre les digo a las mujeres que sean prudentes, que las mujeres podemos salir a divertirnos, podemos salir de noche, pero no está reñida la diversión con tomar precauciones. Siempre te dicen, vete acompañada, siempre solemos ir en grupitos y también por taparnos, porque hay mucho mirón. Siempre vamos juntas, mínimo dos personas vamos juntas. Siempre estoy hablando por teléfono hasta que llegas a casa y dices, ya estoy en casa. O sea, yo no, me da miedo, me da mazo miedo. O sea, encima te pillan tres borrachos, eres una y vamos. Y siempre les digo, nunca las dejéis solas. La última que queda, que llame a sus padres, que su padre y su madre están encantados de la vida a las 2 de la mañana de levantarse, ir a buscarla. Si pues yo soy la típica que si voy sola y veo a alguien, yo salgo corriendo, me da igual. Igual luego es una tontería, es un chico que está ahí, que debe estar de paseo, pues yo corro, por si acaso. A mí me da mucho miedo esas cosas, muchísimo. Hay mujeres que no se atreven a ir sola por la noche, por su propia ciudad. Hay mujeres que tienen un montón de límites que se ponen ellas mismas, pero que al final nacen de toda esta reflexión. Y de toda esta idea de, si haces algo que está fuera de lo que se supone que tienes que hacer, te estás poniendo en riesgo. Y tú eres la responsable de ese riesgo. Al final yo siempre intento llamar a mi padre que me venga a buscar. Yo por ejemplo vivo un poco lejos, yo si voy andando sola, igual me hago todo el camino corriendo, por miedo, ¿sabes? Las propias chicas, las mujeres, probablemente tengamos muchos más recursos para defendernos de los que creemos que tenemos. Y muchas veces cuando hablamos del riesgo, lo asociamos enseguida a patrones de conducta, de protección. Necesitamos que un hombre, un amigo, unos amigos nos acompañen, si vamos por la noche nos ayuden. A las mujeres no nacemos con miedo, a las mujeres nos enseñan a tener miedo. Nos lo meten desde pequeñitas y no nos enseñan a hacerle frente.